Durante todo este día me estuvieron llegando muchos mensajes que se les cierra el juego. Fortnite ya empezó mal con esta actualización que apenas cerraron los servidores tuvimos que esperar mucho más tiempo hasta que habilitaron la descarga de todo esto. Una vez que actualizamos el juego esta madrugada o mañana, ahí llegó la tormenta con todos estos problemas, que se cierra el juego, se crashea. Ellos publicaron esta mañana que estaban investigando los fallos de PC durante una partida. Pero es que este problema está afectando también a consolas, no solo a PC. Con el pasar de las horas lanzaron un parche para intentar corregir estos errores y parece que este parche también llegó con un problema que no deja descargarse. Comentan que están investigando reportes en el que los jugadores de PC están viendo un mensaje de error de instalación después de descargar este parche más reciente. Bueno, al momento de estar grabando este video, al parecer solucionaron el problema que había con este último parche, donde intentaban solucionar todos los problemas anteriores. Comentan que implementaron un parche en PC que tiene como objetivo abordar el aumento de fallas después de la actualización 23.50 de hoy. Y resolver un error de... error de instalación. Dicen que cerremos Fortnite y reiniciemos para descargar este parche. También agregan que continuarán monitoreando esta actualización para asegurarse de que todo va bien. Así que bueno, con algo de suerte ya puede estar todo funcionando mucho mejor. Pero si por un casual hay algo que les está fallando, ya saben que es un problema que trajo el parche de esta madrugada. Ojalá que con esto se haya solucionado, pero bueno, para que sepan. Diría que de momento eso es todo por ahora.